Anticipaste que iba a ser una votación cerrada, que eran 11 los jueces, y que muy probablemente saliera 6 a 5, no a favor, sino en contra del pedido de los abogados de Lula. Efectivamente, eso pasó. Yo, con ese antecedente, te voy a preguntar qué va a pasar mañana. Bueno, no, la verdad es que habíamos estado recogiendo la información, las fuentes que creíamos más adecuadas, y también consultando a los analistas más adecuados en la materia. Fíjate que yo, en un momento determinado, pensé que el arriesgar, ese placar, como dicen los brasileños, había sido fallido, porque si vos te guías por lo que había pasado hasta las 9, 10 de la noche, estaba perdiendo 5 a 1. Faltaba un voto solamente para quedar completamente liquidado, pasara lo que pasara después, pero esto se extendió hasta la madrugada, y hubo que desempatar por parte de la presidenta del tribunal, que se sabía que su voto iba a ser negativo. La doctora Carmen Lucia, que por cierto es una persona de un enorme prestigio en Brasil, y en el ambiente jurídico, fue la que finalmente desempató esta votación, en una noche negra para el expresidente Lula da Silva. Quiero seguir ahora con lo que es lo último, lo que hay último. Se está preparando un reducto en Curitiba especial para tenerlo a Lula solo. No quiere que esté cerca de otros reos. Ni reos comunes, ni otros reos que tengan que ver con la misma situación que lleva Lula a la cárcel, como por ejemplo su ex ministro de Economía, Paloci. No quiere que tenga contacto con nadie. Este es el primer punto. Pero eso significa que ya está decidido que va a ir a la cárcel. Te doy otro título que acaba de salir y que es información que está saliendo caliente en este momento. La posibilidad de que Lula vaya preso en lo que queda esta semana es cero. Es nula. Y de acuerdo a los procedimientos que hay, un poco adelantábamos en el día de ayer, es prácticamente imposible, no cerramos la puerta, pero prácticamente imposible que quede preso antes del día 10 de abril. Porque hay que cumplir con algunos requisitos jurídicos y el juez Moro siempre ha sido prudente a la hora de respetar esos requisitos jurídicos. Pero paralelamente, otra información de último momento, es que los abogados de Lula están entrando con un pedido de eliminar en el Supremo Tribunal nuevamente para evitar la prisión de Lula. ¿Qué chances tiene de prosperar esto? Lula, prácticamente nula. Pero no es lo único que van a presentar ante este Supremo Tribunal en las próximas horas y ahí le podría ir mejor al expresidente por algo que te voy a contar. Pero fue 6-5, lo decía Fede recién, y vamos a repasar el momento en que esto en plena madrugada en Brasil, con un Brasil en vilo, se presentaba. Ahí va. ¿Qué acción del Estado, en el sentido de se dar cobro, puede llevar, como fue reiterado aquí hoy en algunos votos, a impunidad. Até porque, en este caso, la Constitución, de un lado, asegura derechos fundamentales, que son relevantes para la democracia, y por otro lado, garante también que el derecho penal y la pena de prisión es realmente algo que la sociedad, en un determinado momento, probablemente va a rever, incluso en condiciones muy mejores que las ofrecidas en este trágico o dramático o quadro, personas que vêm exatamente pedir, de alguna forma, que se tenga, pelo menos, una respuesta. Una respuesta que no es una explicación, porque no es posible la explicación en un Estado de direito en que alguien, a veces, reo, confeso, continúa sin tener ningún cumplimiento de pena, en nombre exactamente de un principio que no torna impune aquel que cometeu y que tiene que pagar, por su error, devidamente reconocido, ya en dos instancias, en aquellas que se referem exactamente a la prueba. Por estas razones, farei juntada de voto, mas, con todas las venias que ponho, que apresento a los señores que votaron, en el sentido de concesión de la orden, yo acompaño el relator para también denegar la orden pleiteada. Y es allí cuando comenzaban a derramarse lágrimas en la cantidad de personas que admiran al expresidente, que creen en su inocencia y que estaban concentrados muy cerca de ese tribunal porque pensaban que tenía alguna posibilidad y que realmente Fede nunca la tuvo. Yo no sé si han prestado atención en detalle, porque a veces se torna complejo, en términos legales y encima en portugués, aunque ha habido una buena traducción, las cosas que dijo la presidenta de este tribunal, habló de aquellas personas que se habían arrepentida, arrepentido y que tenían también esta segunda instancia. ¿Por qué? Porque si le daban esta instancia a Lula, iba a venir una catarata de pedidos para que se revisara una cantidad de arrepentidos que sí dieron información y que confesaron su delito, algo que Lula no reconoce. Él dice que no ha tenido ningún tipo de delito. También quiero decirte, Fede, que a esta hora está reunido el Partido de los Trabajadores en San Pablo. Sí. Viendo, a ver, qué hacen, ¿no? El apoyo lo va a tener, es incondicional el PT en San Pablo, imaginamos, ¿no? ¿O no hay alguna grieta ahí? No, ahí está muy marcada la grieta. Sí, el centro político del Partido de los Trabajadores está dado en el norte del país. En el norte del país tienen un poder absoluto en lo electoral, en donde arrasan, pero en San Pablo, San Pablo es un lugar bien marcado de grieta. Vamos a continuar con esto y en otro momento, Pepe, quiero que nos hables de la posibilidad de si Lula no es candidato, ¿qué panorama se abriría en la política de Brasil? Te voy a dar un anticipo. A ver. Primero, este fallo ha tenido una innegable repercusión política, es un tembladeral político en donde ya todos están diciendo, bueno, con esto no puede ser candidato, no hay que apurarse porque todavía me parece que hay mucha agua por correr debajo del puente en la materia, hay mucho tiempo, por lo menos hasta el 15 de agosto, y te quiero decir quién queda primero en las encuestas, porque Lula era el primero en las encuestas, Jair Bolsonaro, un hombre de la derecha más acérrima de Brasil que tiene el 20% de intención de voto.